Música Muy buenas a todos furiosos, que tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Y bueno chavales, en el día de hoy os traigo un tutorial De cómo hacer que el fuego no nos haga daño en el mapa de Nine Al fin se ha descubierto el cómo Antes pensábamos que era un bug, pero al parecer es un mini easter egg Y bueno, todos los créditos de este vídeo van para Sulky118 Ya que es un youtuber muy importante de habla inglesa Que es al que le he visto este vídeo, pero en inglés Y como creo que nadie lo ha hecho en español aún Todos tenemos que saber, todos los españoles y de habla hispana Tenemos que saber cómo hacerlo nosotros también Para subir rondas, ¿no? Así que aquí estoy yo para demostraros Cómo se puede hacer y nada más Dentro vídeo Y lo que tendríamos que hacer sería matar A un zombi catalizador de cada tipo Con dos trampas Una es esta, la de ácido, que es la que podemos Construir en cuatro partes del mapa Y la otra es la de los pinchos Que nos podemos deslizar por debajo de ella Y yo os recomiendo que empecéis por esta Ya que por esta, si pasa un boss Os la va a desactivar Supongo que eso ya lo sabréis la mayoría Un boss me refiero a un padre de la plaga Un hachas o un merodeador Entonces, si empezáis por esa Será todo mucho más fácil, creedme Y bueno chavales Ahora lo que tenemos que hacer Es dejarnos quemar por el fuego Y ya no nos volverá a quemar en esa ronda Ya que cuando se pasa la ronda Vuelve a quemarnos, pero solo una vez Entonces yo lo que os recomiendo es que Os dejéis quemar al inicio de cada ronda Por todo el fuego Y así esa ronda ya nos volverá a quemar Hasta la siguiente Es bastante simple Y es sobre todo súper útil Súper, súper útil Para hacernos la ronda que queramos Una ronda 50 en este mapa Es chupado Y más con el fuego desactivado Y bueno chavales Tras este pareado inesperado Madre mía, como estamos hoy Me despido Espero que os haya gustado Si es así dadle un buen like Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Adiós